Bienvenidos a la casa de nuestro Dios, como nos encontramos hoy en esta tarde Bendecidos, agradecidos, fortalecidos En victoria, tal vez en luchas y pruebas pero Con el poderoso de nuestro lado, amén hermano Aquel que pelea las batallas por cada uno de nosotros, aleluya En su palabra que si Dios con nosotros Quien contra nosotros, amén hermano Mayor es el que está usted, el que está en usted, el que está en mí Que el que está en el mundo, que el que está en contra de nosotros, amén Es que le doy la bienvenida en este lugar, a esta casa Déjeme decirle que desde antes de que usted entrara por esas puertas Déjeme decirle que la presencia de Dios ya está aquí en este lugar Déjeme decirle que Dios tiene que preparar algo para usted y para mí Las ventanas de los cielos ya están abiertas Es que si usted trae alguna situación, algún problema Alguna adversidad, alguna enfermedad, déjeme decirle Que Dios es más grande que todas las cosas Y que si usted y yo nos disponemos de todo corazón De toda mente, cuerpo, alma, espíritu Y nos enfocamos en el Señor, dice su palabra Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él concederá las peticiones de tu corazón Es que si tú le glorificas, si tú le alabas Si tú le adoras, si tú le exaltas Hoy en esta tarde, déjeme decirle que Dios Tiene el control de todas las cosas Es que yo quiero invitarle a que lea conmigo En el libro de los Salmos, en el capítulo 84 El salmista David decía con todo su corazón Que él anhelaba estas cosas Y así nuestra alma, nuestro espíritu también Clama al Señor En el libro de los Salmos, en el capítulo 84 Versículo 1 en adelante Con un amén cuando lo tenga Dice pues la palabra de nuestro Dios Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne Cantan al Dios vivo Aún el gorrión hay a casa Y la golondrina nido para sí Donde ponga sus polluelos Cerca de tus altares Oh Jehová de los ejércitos Rey mío Y Dios mío Bienaventurados los que están en tu casa Perpetuamente te alabarán Hay una bienaventuranza hermano Para usted y para mí Hoy en esta tarde Bienaventurado el hombre Que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos Atravesando el valle De lágrimas Lo cambian En fuerte Cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder Verán a Dios en Sion Jehová Dios de los ejércitos Oye mi oración Escucha oh Dios de Jacob Mira oh Dios escudo nuestro Y pon los ojos en el rostro de tu higido Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Mejor es este día hermano Hoy aquí en este lugar Porque aquí el Señor Escucha su petición Aquí el Señor escucha Escogería antes de estar a la puerta De la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien A los que andan en integridad Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre Que en ti confía Cuantos de los que estamos aquí Confiamos en el Señor hermano Señor Jesús Hoy en esta hermosa tarde Padre Ponemos este servicio Señor En tus manos Señor Hoy venimos Señor A darte la honra La gloria Señor Jesús Porque sabemos Señor Que tú nos escuchas Señor Que tus oídos Señor Están atentos a la voz De vuestro clamor Señor Y tú has Padre respondido A cada una de nuestras súplicas A cada una Señor De nuestras peticiones Señor Tú lo has dado por bien Señor Jesús Nos ha sobrevenido bien Señor Porque estamos en tu casa Porque estamos en tus atrios Señor Por eso es que hoy te anhelamos Señor Ardientemente desea Señor Nuestro espíritu Nuestra alma Señor Tu presencia Señor Queremos ser llenos Hoy en esta tarde Señor A ti damos honra A ti damos gloria Honra y honor Señor Paseate Señor En medio Señor De tu pueblo Señor Por medio de la alabanza Señor Jesús Haz tu voluntad Señor Abre Señor Esa lluvia de bendición Para cada uno de nosotros Padre Celestial En tus manos Señor Ponemos este servicio Y todos decimos Amén Gloria al Señor Vamos a darle la honra Y la gloria Amén hermano Cuántos trajeron sus palmas Cuántos trajeron sus voces Hermano Y cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Juan Moroso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Te doy gloria Te doy gloria Es tu amor Es tu amor La que me salvó La que me salvó Me rescató Un momento Te doy gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Por una corona Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria 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 Te doy gloria gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria gloria A ti Jesús gloria Tú eres digno Tú eres digno Te doy gloria Te doy gloria Por siempre debes alabar a Jesús Y nos hagan tu poder Porque grande eres tú Y grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Y grande eres tu hogar Porque grande eres tú Y grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Y grande eres tu hogar Tú eres alabar a Jesús Tu nombre darte gloria a obra de Dios Por siempre debes alabar a Jesús Y nos hagan tu poder Tu nombre darte gloria a obra de Dios Tu nombre darte gloria a obra de Dios Y grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Y grande eres tu hogar Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande eres tu hogar Porque grande eres tú Vamos hermano, dígale Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande eres tú Tú eres grande, Señor Tú eres grande, Señor Vamos a cantar con la música del cielo 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 Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Que los rey nos derriten Señor Jesús, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Eres quien nos libertará Tú eres la luz que brilla Como un fuego ardiente Señor Jesús, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Y eres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Y vamos a cantar Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Y eres porque Escuchas cuando Cantamos Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Que los rey nos derriten Señor Jesús, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Como un fuego ardiente Señor Jesús, tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar Y vamos a cantar Con la música del cielo Y vamos a cantar Y vamos a cantar Con la música del cielo A cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Aleluya Tenemos a un Dios que oye A ver hermano Un Dios que nos escucha Aleluya Es su palabra Que Dios tan grande Como el Dios nuestro La gente del mundo Tal vez tiene Sus ídolos hermano Pero no los escuchan No los oyen Y nosotros tenemos A un Dios poderoso Que si nos oye Amén Por eso es que Venimos a adorarle Por eso es que Venimos a exaltarle A exclamar su nombre Amén Aleluya Venimos a adorarle Venimos a adorarle A exaltarte A darte mi ser Morré Al amanecer Y al atardecer Venimos a adorarle Venimos a adorarle Al amanecer y al atardecer Nuestro es lo que siempre hay Al amanecer lo que siempre yo soy Consume el poder del querer que te crees Nuestro es lo que siempre hay Al amanecer lo que siempre yo soy Consume el poder del querer que te crees Vine, vine a llorarte Vine, vine a exaltarte A darte mi ser Oh re, al amanecer y al atardecer Pues tú eres lo que siempre hay Al amanecer 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 lo que siempre hay Por eso es que nuestro espíritu Con una congoja te clama Señor Por eso es que te decimos A través de este fruto de labios Que te anhelamos Señor Que hemos lo que siempre hemos soñado Lo que siempre hemos querido Señor Que tu presencia nunca se vaya de nuestras vidas Que tú siempre te quedes con nosotros Señor Jesús No sabes Señor Que es lo que tiene tu presencia Tu espíritu Señor Que cuando se manifiesta Señor Mi carne Señor Se hace chiquita Mi cuero Señor No sé que siente No sé que tiene tu presencia Señor Pero cuando lo llena todo Señor Tu presencia sana Tu presencia restaura Señor Tu presencia trae aliento Padre Celestial Tu presencia trae vida Señor Jesús Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Que cuando me toca Soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que sé tu presencia Y es que sé tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Te siento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo Dime cómo Dime cómo Que misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en mal Yo sé que a tu presencia Toda la tierra Tiene que en la Abre, tiembla mi alma Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Por tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo me vas Que misterio existe Que a mi dura prueba Poverte cerca Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tierra También tiembla a mí Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Oh, no te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar Ni te puedo tocar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Y lloro, canto y tiemblo Y lloro, canto y tiemblo Tú lo llenas todo Señor Tu presencia Señor En este lugar Restaurando vidas Señor Sanando corazones Padre Yo sé que tú estás aquí Señor Jesús Yo sé Señor Que tú te puedes manifestar Señor Aún en los corazones De piedra Señor Jesús Yo sé Señor Que tú estás obrando Señor Que aunque nosotros No lo podamos ver Yo sé que tú estás ahí Señor Manifestando tu poder Señor Jesús A veces en nuestra afán Señor Creemos que ya tú no estás Señor Y nos enfocamos Señor En las cosas materiales Señor Pero nos olvidamos Que tú estás obrando Señor En todo momento Recibe la honra Recibe la gloria Señor Amén Gracias Señor Es difícil verdad Transición Porque se siente muy bonita La presencia del Señor Pero seguimos con Con lo siguiente Amén Si me quieren acompañar hermanos En su Biblia En Hechos 20 35 Hechos 20 35 Un amén Cuando lo tengan por favor Hechos 20 35 Amén Dice En todos O enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar Las palabras del Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado Es dar Que recibir Amén Cuando yo leía Este versículo Siempre hemos escuchado La palabra Bienaventurados Amén Y yo me preguntaba Realmente Que significa Bienaventurados Y cuando buscaba La El significado De esta palabra Dicía Que es Afortunado Y feliz Que se goza En la felicidad Plena Que es Concedida Por Dios Y yo dije Oh my goodness Yo quiero Tener esa felicidad Plena De Dios Y la palabra El Señor Me enseña Verdad Que yo debo De dar A los necesitados A los que necesitan A lo mejor Uno no puede decir Pues yo no sé Quien necesita Verdad Cuando uno Está conectado Con el Espíritu Santo El Señor Te dice Amén Y yo me gozaba Mucho con esta palabra Porque El Señor Me ha estado hablando Verdad De una manera De mis finanzas Y lo Lo importante Que es para Dios Que nosotros Cuidemos Lo que el Señor Ya nos ha entregado Ser sabios Con nuestras finanzas Y Cuando yo leía Esta palabra Me gocé Mucho Y se las comparto A ustedes Amén Hay que ser Bienaventurados Hermanos Porque yo sé Que todos aquí Queremos el gozo Del Señor Amén Hay que dar También a la casa De Dios Porque aquí Hay necesidades Utilities Que se pagan Muchas cosas Verdad Que se necesita En esta casa Donde Dios Nos ha plantado Y Los quiero Animar Que vengan Y pongan Su ofrenda Thank you Pastor Que tú Hayas Desamparado Eres Pan para El ambiente Necesitado En mi mesa Nunca Nunca Ha faltado Tu promedio Has falteado Yo no Yo no creeré Tu promesas Fierre Tu lluvia Es fácil Ligeras Tu carga Te entrego Mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo Camino Y estoy Danzando En cada temporada Danzando En cada temporada Tu palabra Dice Que tú Oyes El clamor Del quebrantado Por tu llaga En la cruz Fuimos sonados Sobre todo En la enfermedad Tú has ganado Y mi vida Está en tu mano Tu palabra Dice Que tu muerte En la cruz Fue por salvado Que perdonas Y retimes Del pecado Y en las nubes Seremos Arrebatados Cara a cara Te veremos Yo no Tu promes Amén Praise God Dios es bueno Hermanos Me gozo de ver A cada uno De ustedes Aquí en la casa Del Señor No sé si A una persona Por primera vez Yo sé que La mamá De Sister Regresó No sé Si el domingo Pero No la miré Hermana Bienvenida Yo sé que andaba En el hospital La mamá De la hermana Caro No sé si alguien Nadie Todos son de casa Amén Praise Jesus Vamos a orar Si me acompañan Los voy a hacer Que hagan un sacrificio Hermanos Que se pongan de pie Por favor Y me acompañen En el nombre de Jesús Para dar Estas ofrendas Al Señor Amén Te damos gracias Espíritu Santo Primeramente Por tu presencia Segundo Señor Porque ha sido bueno Con nosotros Señor Nos has sostenido Señor Y el pan nunca Nos ha faltado Señor Te damos gracias Padre Por estas ofrendas Que ya trajeron Aquí mis hermanos Señor Te pido que los bendigas Que los santifiques Señor Y que bendigas Señor Al dador alegre Señor Porque sabemos Que usted se alegra En eso Señor Cuando traemos la ofrenda Con un corazón Señor Lleno de amor Y de gratitud Padre Santo Te pido Señor Que sigas obrando Señor Y que uses A nuestro pastor El que va a dar la palabra Señor Que sea tu palabra divina Señor En este lugar Te pedimos protección Te pedimos Señor Revelación Y sanidad Si se necesita sanidad En este lugar Padre Te damos toda la honra Y toda la gloria En el nombre poderoso de Jesús Amén Pastor 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 Heriberto Gloria a Dios Siéntese por favor Dios lo bendiga Estoy bien sorprendido Yo estoy sorprendido De estar aquí No debería estar aquí Yo Había Había ya Arreglado aquí Hablado con algunos hermanos Que no iba a estar Estuve el domingo Y me voy a ausentar Este domingo también Este Y le tocaba A un hermano ahora Y no Este por razones de salud Y dije Bueno Gloria a Dios Y voy a compartir En esta noche Esta palabra que Ha sido una inquietud Para mí Tengo días Que no puedo dejar Y había compartido Parte de ello En los servicios De los miércoles Este Acerca del Del amor Inagotable En esta ocasión Le hemos intitulado Amor eterno Inagotable Y ahorita vamos a ver De qué se trata Sean todos Bienvenidos En esta En esta tarde En esta noche Siéntase en casa Dije Señor Ahora todos Se vinieron Para enfrente Dije Que andan roba Chicos allá afuera No sé qué O rateros O qué Gloria a Dios Así dice Dice el sabio Salomón Que cuando vengas A la casa Del Señor Acércate más Para oír No para dar El sacrificio De los necios Este Más Eso del sacrificio De los necios Hay varias interpretaciones Pero acércate más Para oír Eso lo podemos ver Aún en un salón De escuela Usted se acuerda Quien se sentaba Mero en frente En todas sus clases Desde que usted iba Estaba en la En la primaria Secundaria Preparatoria ¿Qué tipo de estudiantes En los que se sentaban Allá mero en frente? Los más agusados Dijo alguien ¿Qué tipo de estudiantes? Los más aplicados ¿Sabe por qué? Yo lo hacía Hermano No siempre fui aplicado A veces la aflojeaba Un poco Pero a veces Me determinaba Y quería sacar Buenas calificaciones Y yo me sentaba En mero en frente En mero en frente Eso sí En la obra del Señor Desde que yo entregue Mi vida al Señor Gracias a Dios Ya son 30 años Para la gloria de Dios Yo siempre Me siento en frente Por esta razón Cuando uno está en frente Hermano No hay distracciones O hay menos distracciones Cuando uno se sienta Ya mero atrás Todo lo está viendo Que cada quien Se levanta Que el niño Que la señora Que el hermano Y la hermana Se están peleando Y no, todo lo ve uno Y este Pero no Este gracias a Dios Por aquellos sabios Sabias Y aparte de ello Hermano Sabe que los que están En frente Casi siempre Están tomando nota Yo lo que Antes tomaba nota Pero se me perdía Toda la enseñanza Por estar haciendo nota Ahora lo que hago yo Ahora pongo atención Ya tengo algunos años Y mejor pongo atención Capto todo lo que voy a captar Y después Ahora con la tecnología Vuelvo a escuchar Las enseñanzas Predique Quien predica No me importa Y eso uno Le absorbe más Si me entienden Quiero también Anunciar hermano Que si Dios permite Este El 21 Al 23 de abril Que viene siendo Viernes Hoy domingo Va a estar entre nosotros El profeta Luis Lucena De Argentina Este La mayoría Lo conocen Un gran Pero gran Siervo del Señor Este Hemos aprendido A apreciarlo Amarlo Al hermano Él tomó tiempo Este Más de un año ¿Verdad? De darnos enseñanza Este profética A un grupo De aquí De esta congregación Es un hombre Muy grandemente Usado por Dios Pero lo que Sobre sale Él Es que es un hombre Bien humilde Bien humilde Por eso Dios Dios los usa Este Grandemente Ese tipo De personas Antes de continuar Le voy a pedir A mi esposa Que venga Para acá Mira Es como que Se me está Escondiendo Allá Pase Mi esposa Por favor O pásenla Por favor A mi esposa Mientras ella Viene Quiero Anunciarles Que estuvimos Allá En Ciudad Juárez Allá Visitando A la A la A la congregación De nuestro hermano Pastor Luis Rodríguez Ríos De vida Se llama La congregación Ríos de vida Preciosos hermanos En Cristo Nunca Él me dice Él dice Que se acuerda De mí Cuando estábamos Jóvenes Y solteros Obviamente Cuando estábamos Más guapos Antes Cuando andaba Atrás de mi esposa Yo Este Pero no Yo no me acuerdo Él me dice Que ya estaban Casados Él y su esposa Entonces Y yo lo Lo estudiaba Estudiaba su rostro A ver si me acordaba Pero no No logré Recordar Pero este Antes de yo Compartirlo A mi esposa Que ella comparte Unas palabras Tocante a nuestro Viaje Para Juárez Amén Pase Cristo ¿Cómo están En esta tarde? Qué bueno Este es Es un Siempre es un honor Regresar ¿Verdad? Cuando vamos Y salimos Y que el Señor Nos da la oportunidad De regresar Siempre le damos Gracias al Señor Y poderlos Verlos A cada uno De ustedes Y pues de mi parte Este pues quiero Agradecerle al Señor Porque uno nunca sabe El Señor Siempre Siempre le pone A uno los medios Uno llega allá Y hasta que uno Llega allá El Señor Él habla Lo que Lo que uno Quiere que hable Lo que uno Quiere que imparte Y comparta Y este Para nosotros Siempre estamos A la expectativa Amén De lo que el Señor Quiere hacer Y sin duda Pues que nos Nos gozamos Una congregación Este Pues yo puedo decir Muy alegre Les voy a confesar Me volví a enfermar Otra vez Entonces iba Mala de aquí Y me fui mala De allá Regresé Llegué allá Y créanme Que no me podía No me podía Levantar Yo y mi esposo Cruzamos el puente Allí en la Santa Fe Creo que fue El puente del paso Santa Fe Y yo cuando ya Llegué allí Yo ya iba muy débil Todos mis huesos Me dolían Y este Cuando cruzamos El puente Pues peor Iba toda debilitada Iba sin Sin energías Y yo me acuerdo Que le dije El hermano ¿Sabe qué? No me voy a bajar Me voy a quedar Aquí en el carro Mientras que me daban Una pastilla A ver si se me Se me quitaba El dolor de cabeza Pues traía Todos los síntomas De síntomas Del resfrío Y pero ahí yo Estoy tratando De pidiéndole Señor Señor Ayúdame O sea yo sé Que no No vine en vano No vine nomás Simplemente a enfermarme Pero yo oía Desde afuera Yo oía a los hermanos Cómo alababan Y cómo bendecían Al Señor Con una alegría Con un entusiasmo Yo decía Wow O sea Que Cuando Cuando la palabra Del Señor Nos dice Que le alabemos En espíritu Y en verdad O sea Eso es lo que significaba En ese momento Cuando los hermanos Estaban alabando Al Señor Y yo no los podía mirar Simplemente nomás Los oía Y eso me daba Mi energía Como que Tengo que salirme Del carro Y tengo que Entrar para adentro Y si me quedé dormida A los más Diez minutos Y sentí que Mi cuerpo Volvió a agarrar Otra vez fuerzas Cuando entré yo Para adentro Gracias al Señor Pues ya para ese tiempo Mi esposo Él ya estaba Compartiendo la palabra Pero Créame que era Es un ambiente Donde Cuando usted sabe Que usted entra A un lugar La presencia Del Señor Ahí el Señor Se glorifica Porque cuando el pueblo Del Señor O sea Atrae A su espíritu Si A que Cuando aclamamos A él Que él venga Y lo que se hace En el cielo Que se hagan A tierra Hermanos El Señor Él desciende Porque él quiere Impartir El mismo cielo Lo quiere Impartir Con la misma Tierra Entonces cuando yo Entré en ese momento Era todo de gozo Era todo de alegría Era una 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 bendición Que no cesaba No cesaba Y los hermanos Tan alegres Y a veces Cuando uno va A una iglesia No es lo que Realmente a veces Miramos A ver A veces Miramos Este Lo voy a decir Como cara De limones Como si Nos tuviéramos Agradecidos Con el Señor Hermanos Como si Como si el Señor No hubiera hecho Absolutamente Nada por nosotros Y eso es lo que Me impacta Cuando yo voy A iglesias Que se entregan En la alabanza Porque el Señor Siempre anda buscando ¿Qué? Adoradores Que le alaben ¿En qué? En espíritu Y en verdad Hermanos Y si no nos podemos Conectar Con el Creador El que es En espíritu Y en verdad Hermanos Aquí Créame que Estamos How do you say We're missing Everything that God Has for us Todo lo que Dios Tiene para nosotros Si nosotros No lo podemos Percibir En el espíritu Lo estamos Percibiendo En la carne Y no hay ninguna Conexión Con el cielo No hay ninguna Conexión Con el Señor Amén Así es que Hermanos O sea Eso es algo Muy importante Que cuando usted Va y alaba Al Señor Esa es la clase De iglesia Que el Señor De adoradores Que el Señor Quiere que nosotros Nos presentemos Delante de Él Entonces para mí Fue siempre Cuando yo voy A una iglesia Yo me traigo Porque digo Wow Que pasión Por el Señor Y yo para mí Yo digo Hermanos Si esto es Lo que vamos A hacer Por la eternidad Y usted ahorita No lo puede hacer Aquí terrenalmente Yo no sé Cómo va a ir A los cielos Porque lo único Que va a hacer Es va a alabar Al Señor Día y noche Y le va a adorar Y le va a bendecir Y le va a glorificar Así es que Si usted ahorita No puede alabar Y bendecir El nombre del Señor Hermanos Pídale al Señor Que le despoje De todo lo que usted Traiga Amén Porque el Señor Es digno Amén Y en cuanto A los pastores Hermanos Este Pues de mi parte Puedo decir Que unos hermanos Bien humildes Bien sencillos Unos hermanos Que para mí Como si yo Los hubiera conocido Desde hace mucho tiempo Y pues son los familiares También de la hermana Mari Granados Y conocí a su otra hija Edi Se parece mucho A su hermana Y lo también conocí A Sara Que también se parece Parecía que estaba Allá Sara Allá en Juárez Y este Muy bonitos hermanos Muy bonitos los hermanos Nos venimos Con mucho gozo Con mucha alegría Pero Pues si nos tenemos Que retirar Porque yo ya me Empecé a poner más Un poco más mal Y este Gracias al Señor Que pues hasta ahorita Sigo luchando O sea con la salud Porque a veces Como que estos fríos No se quieren No se quieren terminar Pero sabemos Que mayor es el que El que está con nosotros ¿Verdad? El que está en el mundo Y declaramos Así también Por la sanidad De la hermana Sonia Estamos orando por ella Que ella va a recibir Su sanidad Y yo sé que Si nos está oyendo Declaramos Y decretamos Que el Señor Va a traer Completa sanidad A su vida Amén Así es que Seguimos orando Por ella La amamos La queremos Y pues este Pues gracias hermano Por sus oraciones Este de veras Este siempre Cuando vamos Para allá Créanme que Los llevamos A cada uno De ustedes En nuestro corazón Este porque son parte De nuestra vida Amén No tenemos Nuestros Bueno al menos Yo no tengo Mis padres físicos Pero este Si tengo Mi familia Que son ustedes Mis hermanos Así es que Les bendecimos Y gracias Por siempre estar orando Y siempre este Cuando nosotros Nos vamos La responsabilidad Es que ustedes Que ustedes toman Como líderes Como en cualquier área Que usted esté trabajando Que usted esté aportando Para esta iglesia Gracias Porque yo sé Que el Señor Se lo va a pagar Aún Mil veces más De lo que yo O mi esposo O los copastores Puedan Puedan decir Así es que Bendiciones Y adelante hermanos Y ánimo Ánimo Porque el Señor vive Amén Y Él es signo De toda honra Y toda gloria Amén Gloria a Dios Gran gozo Y gran satisfacción Un día yo sé Que van a venir A visitarnos Para que los conozcan En persona Vaya conmigo Al libro de Efesios El capítulo 1 Versículo 4 En adelante Voy a leer Según la nueva traducción Viviente No he podido Dejar de estudiar Este libro Los Efesios ¿Sabe? Porque es muy profundo Este libro Si lo leyéramos Superficialmente Ya lo hubiera terminado Pero es que tiene Un gran contenido Porque en este momento Como les he dicho El apóstol Pablo Se encontraba Ya era un hombre Maduro Con mucha experiencia Pero se encontraba En prisión Entonces Lo que pasa Cuando uno Hay dos formas De ver Cuando nosotros Nos sentimos A unos otros Aprisionados O en algún aprieto O lo miramos En una forma Negativa Donde Ay ya no hayo Que hacer Ay como le voy a decir Y pura queja Ay ya ni al Señor Buscamos honestamente Y si lo hacemos Nomás es quejarnos Es una forma La otra forma Es mirarlo Conforme nos enseña La escritura Como una oportunidad Cuando estamos En lucha En prueba En dificultad Es una oportunidad Ya les había dicho Hace algunas Probablemente dos semanas Acerca de lo que es La prueba En la escuela Las pruebas en la escuela Tienen un diseño Para ayudarnos A avanzar Para impulsarnos Al siguiente nivel Y eso La prueba nos está enseñando El nivel de crecimiento Que llevamos Y si fallamos No llore No se me agüite Porque nos está indicando Que hay una Hay cierta área Donde necesitamos Más ayuda Nosotros Entonces hay que mirarlo Todo De la perspectiva De Dios Y ahorita vamos a mirar Dios no le ha abandonado Dios no le ha dejado Y esto ya lo mirábamos La semana Del domingo Antepasado También Dios no Este Hay en Romanos Capítulo 8 No es por causa De la prueba De la lucha En que está pasando Que por eso Dios ya lo abandonó No más Más bien Más bien El Señor Es cuando está Más presente En medio De la De la Tribulación Porque si somos Hombres y mujeres Sabios y sabios Vamos a buscar Más con más Intensidad El rostro del Señor Y se van a aclarar Estas cosas Entonces dice Efesios 1 4 En adelante Dice incluso Antes de haber Hecho el mundo Dios nos amó Y nos eligió En Cristo Para que seamos Santos E intachables A sus ojos Que interesante Dios decidió De antemano O sea Con mucho tiempo En anticipación Adoptarnos Como miembros Como miembros De su familia Al acercarnos A sí mismo O sea El único Que le interesaba Dios Quiero Acercarlos A mí Como una Imagínese Un joven Una joven Un niño Una niña Que tiene años Sin ver A su mamá O a su papá Por cualquier cosa Y de repente Aparece mamá O papá Con el interés De conocer Al niño O a la niña Entonces le interesa En este caso A Dios Tener esa cercanía Entonces va a ser Todo lo posible Para que se acerquen A él Pero hay una cosa En todos estos casos Se necesita Ganar la confianza Cuando hay Desconfianza Es imposible Poder acercarse A alguien Y luego dice Al acercarnos A sí mismo Por medio De Jesucristo Eso es precisamente Lo que él Quería hacer Y le dio Gran gusto Hacerlo De manera Que alabamos A Dios Por la abundante Gracia Que derramó Sobre nosotros Los que Pertenecemos A su hijo Amado Dios Es tan rico En gracia Y en bondad O sea como Quien dice Se pasa De bueno El Señor Que compró Nuestra libertad Con la sangre De su hijo Y perdonó Nuestros pecados Y luego fíjese El 8 Como dice Esta versión Él desbordó Su bondad Sobre nosotros Junto con Toda la sabiduría Y el entendimiento Y ahí le termino Porque si no Entraríamos A otro ramo Siéntese Por favor Nada más Con Esta pequeña Porción Con esto Sería suficiente Para dar un estudio En esta noche Y Esta palabra Es digna Dice Dice el apóstol Pablo a Timoteo De ser recibida Por todos Si Y es digna De que la volvamos A Sobrepasar Fíjese El versículo 4 Póngame mucha atención Yo le decía Al Señor Ahorita que venía Señor De la misma forma Que me estás Nutriendo a mí Yo quiero Poder soltar Esta palabra Y de la forma Que me ha administrado Tú a mí Igual al autor Que fue el apóstol Pablo hace más De dos mil años Señor Nútrenos Señor En esta tarde En esta noche Y para ello Hermano Antes de dar la explicación Yo voy a Voy a hacer una oración Voy a reprender Todo espíritu De distracción Que se encuentra En este lugar Que está agobiando Su mente Su corazón Porque es necesario Que nosotros Estemos Completamente Enfocados Para así recibir Es igual Que estar distraídos Y estar aún Con la mejor amiga Nuestra mejor amiga Con el novio La novia La esposa La esposa O a quien usted ama Pero por la necesidad O la distracción No se puede concentrar Cierre sus ojos Ahí donde está Vamos a hacerlo Esto en el nombre Poderoso de Jesucristo Altísimo Rey Dios Venimos delante De ti Padre Santo Expuestos y dispuestos Dice tu palabra Desnudos Señor Ante ti Padre mío Para que tú descubras Señor Los secretos De nuestro corazón Nuestro corazón Es nada más Nada menos Señor Que nuestra mente Y todo lo que está Ocupando Todo pensamiento En este momento Como dice tu palabra Traemos todo pensamiento Sujeto a los pies De Cristo Señor Santo Sometido Señor Los ponemos Señor Ante ti oh Rey Porque en esta noche Señor Nuestro corazón Te pertenece Nuestra mente Nuestra alma Nuestro espíritu Y aún nuestro cuerpo Va a ser nutrido Por la palabra Que es viva y eficaz Y que es más penetrante Que toda espada De los filos Todo espíritu De distracción Todo espíritu De rebelión Todo espíritu De hechicería Y cualquier problema Cualquier situación Tú te encargas En esta hora oh Rey En el nombre poderoso De Jesucristo Lo que demanda Señor Es el enfoque De nuestro corazón Porque solamente así Es como vamos A recibir nosotros La solución Padre En esta noche En el nombre de Jesús A ti la gloria La honra Y la alabanza Por siempre Y todos decimos Comprometidos Quedamos Dice incluso Antes de haber Hecho al mundo Dios Nos amó Que indica esto Acerca de Dios Que antes de haber Hecho al mundo Está hablando De su eternidad De la potencia De su eternidad Que el traspasa El tiempo Y la eternidad O sea para el No hay Ya les he dicho A nivel humano Para que tengamos Una idea Lo acerca A la eternidad Hay varias formas De ver La eternidad A nivel humano Hemos preguntado ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el último De los números? De todos los números ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuál es el más grande? No tienen fin Y dice alguno No es el cero No porque Del cero Entonces está El menos uno El menos dos Y así nos la llevamos Algo tan sencillo Hemos hablado Hemos explicado Un círculo ¿Cuál es el principio De un círculo? ¿Cuál es el fin De un círculo? Y algo que parece Tan insignificante Que aun cuando éramos niños Cuando nos enseñaban Mamá y papá A hacer nuestras Os O los ceros Aprendíamos a hacer Círculos Y resulta Que ya estábamos Haciendo El tipo y figura De lo que es La eternidad Si me entiende Ahora Antes de haber Hecho el mundo Dios Dios Nos amó Y nos eligió En Cristo Para que seamos Santos E intachables Santos A lo que significa La santidad Es literalmente Ser apartado O sea Exclusivo Así como Cuando es apartada Una joven Cuando ya se hace Novia De un hombre De un varón O viceversa O cuando ya se da En casamiento La mujer o el hombre Es exclusivo De esa persona O sea Se hace un pacto Se forma un pacto Entonces Dios Hace Hace lo mismo Para con nosotros Y aquí Cuando habla El apóstol Pablo Le está escribiendo A los efesios Ahorita Es en la moderna Turquía No le está hablando No le está hablando A los turcos Nada más Si al momento Le estaba hablando Aquí a los efesios Pero en realidad Hermano Es Dios A través del apóstol Pablo Hablándonos a nosotros Aún hasta este día Como es posible Si esto se escribió Hace dos mil años Vamos a ver El poder de la palabra Si Cuando a usted Le dijeron Mi hijo Su mamá O su papá Mi hijo No andes robando Ok No quiero que ya Le da su lección Y resulta que A su mamá O su papá Alguien le enseñó También Alguien le dijo Mija Mijo No andes robando No robarás Y resulta que A mamá Papá Sus abuelos Le dijeron Mija Mijo No andes robando Y así Nos la llevamos De generación En generación Resulta que Todas las personas Que pertenecieron A aquellas generaciones Antiguas Donde están ahorita Ya murieron Pero que interesante Que un consejo Ha traspasado A través de las generaciones Y a través de los tiempos Y hoy ha caído Y ahorita usted Le enseña a sus propios hijos Mi hijo No andes robando Y es la misma palabra Esa es un ejemplo De esa palabra eterna Y de donde salió Y de donde surgió Esta palabra Resulta que es una ley Que Dios constituyó No robarás Entonces viene Viene del corazón Viene de la mente De Dios O sea Lo que quiero Que veamos En esta noche Si podamos Nosotros captar Entender hermano Si pudiera sentir O poder ver O percibir La eternidad Que es Dios Para poder entender Esta palabra Que estamos Nosotros leyendo En esta noche Quiero que usted Se ponga en esa mente La eternidad O lo eterno Que es Dios Si Dios Dios nos amó O sea Dios nos amó Cuando en el momento Que usted y yo Fuimos nosotros Depositados En el vientre De nuestra madre Cuando vino La concepción A eso quedará Decir que es Ese amor de Dios Para con nosotros Cuando nosotros De repente Los que somos pareja Que estamos casados Nos dimos cuenta Que la esposa O la hermana Ya estaba embarazada Y aquellos que deseábamos Anhelábamos Especialmente Aquellas parejas Que han durado años Sin tener alguna criatura Como reciben esa noticia Con gozo Con alegría Pero hay una diferencia A nivel humano Ahí es el principio Porque se necesitó Un acto Un acto De intimidad Que le dio el principio Para nosotros Poder decir Amo a mi hijo Aunque todavía Está en el vientre De mi madre Pero Dios En su eterno poder En su potencia Y en su eternidad Él amó No nada más A los efesios No nada más A los judíos Como ya lo hemos Explicado Los domingos Amó hermano A todo ser viviente Y cuando hablo De ser viviente Aunque aquí Está específicamente Hablando de los humanos Literalmente Él ha amado A toda su creación ¿Por qué? Porque lo hemos Explicado hermano Porque simplemente Dios Es amor Las cosas Él las hace Con amor Cuando empecemos A estudiar La parábola Del hijo pródigo Ahora vamos A tener una Va a ser Un conocimiento Más amplio Y espero hermano Que esto transforme Que revolucione Para que nunca Jamás en su vida Usted vuelva a decir A mi nadie me quiere A mi nadie me ama El problema El problema Somos nosotros Como respondemos A ese amor Ahora cuando ese amor Es indebido Cuando ese amor Es mentiroso Realmente Cuando es una apariencia Esa es otra cosa Pero déjame decirle Ese no es amor Puro y verdadero Que viene del corazón De Dios Por eso la provocación Nuestra es siempre En nosotros Amar Entrañablemente Amar con el corazón Cuando adoramos Ahorita se mencionaba Mi esposa Acerca de la adoración La adoración Viene a través De un corazón Que ha aprendido Amar a su creador Para hacerlo En espíritu Y en verdad Eso ya es una Responsabilidad mía No es de Dios Él primero me amó Él primero se entregó Para conmigo Ahora es mi respuesta Hacia Él Yo adorarlo En espíritu ¿Por qué? Porque habla de mi espíritu Mi voluntad De mi espíritu Y en verdad hermano Solamente Yo soy el que controlo Si es verdadero O si es falso aquello Si me entiende Y luego dice Dios nos amó Y nos escogió O nos eligió En Cristo O sea a través de Cristo ¿Por qué? Porque antes de que viniera Cristo Era imposible Que el hombre Y Dios hermano Viviéramos en comunión Por causa del pecado Era imposible Porque aquí Mire fíjese Lo que dice enseguida Porque Cristo Para que en Él Seamos santos E intachables Esa palabra santo Es porque somos Exclusivamente apartados Para Él Si como para que Él diga Este es mío Este es como decíamos El domingo pasado Que el significado De la palabra David Este es mi Hijo Amado En quien tengo yo Contentamiento O tengo complacencia Si me entiende Y luego dice Nos amó Y nos eligió En Cristo Para que seamos O sea Esa palabra Seamos hermano Es un estado Continuo No para que Simplemente Llegásemos a ser En un momento Sino que Está implicando Un estilo De vida Diario Para que seamos Santos E intachables A sus ojos Como mira usted A sus hijos Y aun cuando le dices Oiga señora Su hijo hizo esto Porque batallamos Porque batalla usted No, no es posible Mi hijo no es así Mi hijo no es mentiroso Y resulta que si es cierto Pero porque batallamos Sabe por qué Porque está luchando El amor que hay Dentro de usted Por su hijo No puede o no quiere Creer que él se metió En problemas O que él cometió El delito O que ella hizo Tal cosa Porque esa es la guerra Hermano De la lucha Por el amor Si Y lo dice Santos e intachables Como miramos A nuestros hijos Aunque anden bien Aunque sean bien vagos No me los toques Antes a nosotros A quien le llegaron A dar su buenas Algunas azoteadas Con varas Con palos En la escuela A quien le llegaron A pegar aquí Puros viejos Levantamos las manos Todos los jóvenes Para abajo Ni se imaginan Como nos trataban En la escuela Hoy en día Hernán Que una madre Se dé cuenta Que una maestra Le tocó a su hijo O algún director De una escuela Algún principal Que le dio ¿Sabe cómo nos hacía? Y me acuerdo Agárrate los tobillos ¿Eh? Agárrate los tobillos No pues ahí está uno Agarrándose los tobillos Hermano Porque lo estaban Alistando a uno Porque mire Ya está listo El blanco Y pa Le daban con la tabla Pero aquí dice Hermano Que delante de Dios ¿Cuántos de aquí Hemos dejado Totalmente De cometer errores O de pecar? No hay ni uno Pero aún así Como nos mira El Señor Santos E intachables ¿Por qué? ¿Será exagerada Esta palabra? No hermano Porque Dios Diga conmigo Dios Es amor El amor No mira Falta ¿Sabe qué mira Dios? Aún cuando El pecado Se comete Mira el sacrificio De su hijo A quien Que cubrió La multitud De los errores Y de los pecados Entonces Ah no Pues entonces Dice el apóstol Pablo No pues entonces Comamos y bebamos Que al cabo Mañana vamos a morir Podemos a pecar Que al cabo Dios nos ama No Él nos mira así Pero déjeme decirle Una cosa Por un ejemplo Si usted ya es Una sierva de Dios Le hablo a alguna mujer Una joven Usted sierva de Dios Sirvió al Señor Con todo su corazón Y de repente Comete un error Comete fornicación Y se embaraza Probablemente Muchos en la iglesia La van a rechazar Pero aquellas Que son maduros Y maduras Mija No te preocupes Mija Yo entiendo Probablemente Aquellas Que un día Se embarazaron Tienen más misericordia Porque ya saben Lo que se siente Sentirse sola Y abandonada Cuando todo mundo Hermano Lo rechazaba Pero déjeme decirle Una cosa Que van a ser Un niño Que va a ser La consecuencia Y va a ser El recuerdo El resto de su vida De ese error Que usted cometió Estoy un ejemplo Nosotros los hombres Somos iguales De culpables Algún acto Hermano Que haya cometido Algún pastor Y esto se ve Indebido Hermano Algo Algo De sexualidad De lo que sea Nunca lo va a regresar Si hay perdón Delante del Señor Pero las consecuencias Nunca te van a dejar Van a ser así Hermano Como esta sombra Que me anda siguiendo Que aunque Por más que yo Me quiera Azafar Esa sombra Siempre me va a seguir O sea No confundamos El amor de Dios Es inagotable Ah Pero la misericordia De los hombres Esa hermano Es A veces Hasta traicionera Si me entiende Entonces fíjese Dice enseguida El 15 Dios decidió De antemano Adoptarnos Como miembros De su familia Ese antemano No es nada más Unos cuantos años Hacia atrás Ese antemano Está hablando A nivel humano Pero describiendo A Dios Quiere decir Desde siempre Porque Él sabía Que iba Íbamos a pecar Que Adán y Eva Iban a cometer Por favor No me pregunte Bueno hermano Entonces el Señor Sabía Entonces para qué Los hizo Esa es la Es una pregunta Que la mejor No sé si haya Contestación Honestamente La cosa es Estas Vea que estamos Viendo las consecuencias Lo que sí sabemos Que si pecaron Por eso miramos Y vivimos las consecuencias Si no fuera así hermano Sabe cómo viviéramos Ahorita nosotros Usted y yo Viviéramos En la gloria Donde no hubiera Ni hambre Ni sed Ni necesidad Donde aquí Nadie le caería Mal a nadie Nadie oraría Estoy hablando De un estado Perfecto Y aún sabe Cómo se puede Vivir esa perfección Nada más A ver Ahorita mire Ahí a la hermana Caro Tiene su niña Chiquita A nivel niño Es lo más cerca Que vamos a vivir En la perfección En esta tierra Y sabe por qué Porque no hay Conciencia De pecado Por eso hay veces Que No more mocoso Niño Ya cállese Mucho cuidado Por eso el señor Regañó a los discípulos Cuando ellos mismos Los niños Le apretaban Ellos querían Que Cristo Le pusiera Las manos Y los bendijera Y que fue La respuesta El arranque De los Ahora imagínese Pedro Que era bien Enojón Váyase Váyase No sé Cómo las gritaban Y el señor Bien tranquilo Deja a los niños Que vengan a mí Dice Porque de los tales Es el reino De los cielos Y que se hace El reino De los cielos No está hablando Hermano Ahí al tercer cielo Todavía Está hablando Una atmósfera De Dios Esos niños Hermanos Viven al 100% En la atmósfera De Dios Con el canto Como en el canto Este Yo vine Yo vine Yo vine A alabar a Dios Yo vine Hermano Es tan precioso Ese canto Para el señor Porque lo hacen Con todo su corazón Y nosotros A veces estamos Yo vine Yo vine Y a veces Ni siquiera cantamos Que agrado Va a ser ese Si me entienden Porque ya somos Conscientes Y porque Nuestro ánimo En ese momento Hasta los Hasta los suelos Entonces nosotros Somos traicioneros Estos niños Hermanos Son inocentes Y sabe De dónde Venimos todos De esa niñez Entonces en algún Momento Quiero que usted Entienda Estuvo tan así Con Dios Y sabe Que vino a ser El Señor Jesucristo Porque el pecado Lo que hizo Nos apartó Volver a reconciliarnos Pero ahora Es nuestra Responsabilidad Mantenernos En esa relación Esa es nuestra Responsabilidad Dios decidió El 5 De antemano Adoptarnos Como miembro De su familia Al acercarnos A sí mismo O sea Ese fue El deseo De Dios Para eso Apareció Cristo Para deshacer Las obras Del diablo Porque Las obras Del diablo Hacen que Causan Rebelión Y hacen Ese apartarse Uno De la presencia De Dios Mismo Y luego Dice Eso es Precisamente Lo que Él Quería Hacer O sea Ese fue Su plan O ese Fue Su deseo Y le dio Gran gusto Hacerlo Ahora si Váyase Los que Conocemos La parábola El hijo Prodigo Como recibió Papá Al joven Perdido Con este Gusto Te estaba Esperando Mijo Pero no Se la voy a arruinar Después Vamos a esperarnos Hasta que Toquemos la historia Seis De manera que Alabamos a Dios Por la abundante Gracia ¿Sabe que es gracia? Es un regalo Es un don Que nadie merece Pero aún Se nos da ¿Por qué le da A sus hijos Hermano? ¿Verdad que su hijo En su mal comportamiento Su hija En su mal comportamiento Que se mueran De hambre Por lo travieso Y por lo rebelde Que son Si fuéramos Malos Y malas Y hay personas Que así tratan A sus hijos Pero sabe que No nos permite Tratarlos así Por más mal Que esté en su Comportamiento Por ese amor Que hay dentro De nosotros Por ellos Porque somos Las únicas personas Que creemos En ellos Que si puede ver La posibilidad De que si van A cambiar un día Aunque todo el mundo Los descarte Principalmente Sus maestras Y todos aquellos Familiares cercanos Que conocen Lo vago Que es su hijo O lo vaga Que es su hija Y resulta Que Dios Hermano Él sigue Creyendo En nosotros Si es removido Aquello Que está causando Aquella raíz Que está causando Ese mal ¿Saben que nos Transformamos? Dice el Señor Jesucristo El buen hombre Del buen tesoro De su corazón Saca cosas buenas Sabe que por naturaleza Hermanos Somos buenos Porque venimos De Dios Pero cuando Actuamos en malicia En maldad Estamos imitando Aquello que En lo que nosotros Vimos al crecer Ya sea en mamá En papá En los abuelos En los abuelos O donde nos creamos En ese ambiente Por eso Mano El gran precio De que nuestros hijos Aquellos que hemos tenido La dicha De que ellos Hayan nacido Y crecido En el evangelio Eso usted le tiene Que enseñar a ellos Si me entiende No es cualquier cosa Porque la mayoría De los jóvenes Crecen sin Cristo Y sin esperanza Y viven sin Cristo Y sin esperanza Y si usted les preguntara La historia que llevan Hasta este día Se va a dar cuenta No vamos a dar cuenta Hermano Lo horrendo que es Dice la misma escritura Haber dejado al Señor Y luego dice El 6 Alabamos a Dios Por la abundante gracia Que derramó Sobre nosotros Los que pertenecemos A su Hijo Amado Esa pertenencia Mano Es que ya Somos De Él Pero sabe Que va a ser El enemigo Siempre Tratar de hacerle Dudar Y en esa duda Sabe que hace el hombre Sabe que hace la mujer Empieza a dudar de Dios Empieza a dudar De la gracia de Dios Del perdón de Dios Y con mucha facilidad Menos empieza a apartar Y viene el engaño A ti nadie te quiere A ti nadie te ama Estás descartado Mira lo que acabas de hacer A ti Tú ya no tienes perdón Y déjeme decirle Es un error Apartarnos De la fuente De la vida No deje Que el enemigo Que el mundo Le engañe Deje que la palabra De Dios Le convenzca Deje que el Espíritu De Dios Sea su convicción Ese es el poder De esta palabra Y luego dice Alabamos a Dios Por la abundante gracia Los que pertenecemos A su Hijo El 7 Dios es tan rico Diga conmigo Es tan rico En gracia Y en bondad O sea que el sigue Dando De sí mismo Y esa bondad ¿Sabe qué quiere decir Bondad? Bueno Quiere decir Dios es bueno Demasiado bueno Ustedes conocen A personas hermano Que se pasan De buenos Que aunque les hagan Hermano Ellos Ellos no No reprochan Ellos han aprendido A amar Y a dar Sin medida Y esa es la otra Palabra hermano Que hemos estado Estudiando Dar sin medida Resulta Que el amor De Dios hermano No tiene medida Y sabe Cómo lo derrama Dios sobre nosotros Sin medida Yo recuerdo Una hermana Que íbamos a visitar Hace años Me fascinaba Porque cuando Hacía menudo Ella hermano Siempre nos servía En unos Parecía que era Era el El tazo O el jarrón Donde había hecho El menudo Tan grandotes Así estaban Los platos De menudo ¿Por qué? Porque ella Daba hermano En abundancia Y eso para mí Siempre fue muy especial Porque como somos Nosotros En vez de nosotros Somos bien tacaños Somos bien agarrados Si me entiende Y sabe Que es lo que Dios Requiere de nosotros Así como dijo El rey David He aquí Señor Hice una oración Después de que el pueblo Había dado hermano Para la construcción Del templo Dice la escritura Que dieron tanto En abundancia Que fue demasiado Pero el rey David En su gratitud Enfrente de todo el pueblo Parte de una oración Que hizo Dijo estas palabras Señor De lo recibido De tu mano Porque él sabía De dónde vienen Todas las cosas Señor Y aquí Te lo volvemos A dar Pero sabe Que es lo que Estaba midiendo El Señor La voluntad Y la gratitud Del corazón Con la cual El pueblo Lo daba Y ahora Ellos Se lo estaban Regresando Al Señor Como En qué forma En dar Para la obra Del Señor Para que El engrandecimiento Para que La construcción Del templo Y resulta Que a un salomón Cuando fue Construido Gran templo Hermanos Se duró Décadas Para hacerlo Simplemente Dijo Él En vez De haber Dicho Wow Mira dónde Voy a vivir Mira la casa Del Señor Lo que mi Padre Meredó No simplemente En su oración Dijo Dios Ve aquí Los cielos Los cielos De los cielos No te pueden Contener Cuanto menos Esta casa Que te he edificado O sea Él miraba Él sabía Esto no es suficiente Para ti Y Pablo Él recibe Una gran revelación Y según le explica A los corintios En el capítulo 3 Y en el capítulo 6 ¿Dónde habita Dios? Y vuelve a repetir No habitan Templos Hechos con manos Que andan Enjarrando Que andan Poniendo ladrillos O andan Poniendo tablas O lo llenan Todo de mármol O lo llenan De oro Y aún dice Dios no habita En templos Hechos por manos De hombre Más bien Él ha hecho Ha escogido Hacer morada En los templos Que Él mismo Ha construido Llamado Su vida Y llamada Mi vida Por eso Él quiere Que este templo Sea santo Por eso Es intachable A este No me lo toques Porque yo He decidido Vivir ahí En Él He decidido Vivir ahí En ella Y luego Sigue diciendo Que compró Nuestra libertad Con la sangre Siete De su Hijo Y perdonó Nuestros pecados Y luego El 8 Él desbordó ¿Qué quiere decir Desbordar? Imagines Un río Un río Que se desborda Es sobreabundante Exactamente ¿Por qué hermano? Porque le falta agua No Porque tiene agua De más A usted ¿Cómo le gusta Que le sirvan La coca? Cola Coca-Cola Hasta que Ya no le quepa Más Porque si le dan Medio vaso Y más Se va a un restaurante Por esto estoy pagando Tres dólares Cuatro dólares No señorita Quiero hablar Con su manager No Abundante Y luego Que cuando se lo termine Oiga Le traigo otra Sí O sea Que no termina Es una fuente Inagotable Eso es lo que quiere decir Que no termina Es algo que se desborda Fíjese Él desbordó Su bondad O sea demasiado Es tan bueno El señor Que lo hace Desbordadamente Hermano Sobre nosotros Junto con toda La sabiduría Y el entendimiento Después empieza A hablar El apóstol Pablo Acerca de Las revelaciones Que Dios ha dado A la iglesia Pero para ello Hermano Todo esto ¿Sabe que se requiere? Diga conmigo Se paga un precio Sabía que para Expresar ese amor Ese cariño A su hijo A su hija Se paga un precio Y más Antes No lo hacíamos Y necesitamos Aprender Pero para ello Vamos a aprender Directamente De la fuente De ese amor divino Y eso se va Y eso se va a tomar Tiempo Porque en mi carne Todavía quiero Acá Pero el espíritu Hermano Me está jalando Más hacia esa fuente Agotable Para que yo mismo Me torne Porque ¿Qué dice la palabra Del señor? Acerca de esos ríos De agua viva Que surjan De tu interior Y esos ríos De agua viva Hermano Es esa misma presencia De Dios Inagotable Si me entiende Ahora fíjese Vamos a Efesios 3.16 Vaya conmigo Son unos Cinco o seis Versículos Nada más Efesios 3.16 Recursos Sin fin Según yo Es mi Subtítulo Recursos Sin fin Y recursos Inagotables Pido en oración Que de sus gloriosos E inagotables Recursos Los fortalezca Con poder En el ser interior Por medio O a través De su espíritu Aquí hay mucho Contenido Otra vez Pido en oración O sea ¿Por qué ora Pablo? Para que El pueblo De los Efesios Logren esto Que de sus gloriosos Se sacrifica Por un hijo Es entendible Pero alguien Que se sacrifica Por alguien Que ni siquiera Conoce O por alguien Que cometió Alguna Algo atroz Algún desorden Hermano Que uno dice No hombre Esto no tiene Perdón O más Si se lo hicieron A usted Y la demanda Es Tú ámalo Es imposible Diga conmigo Es imposible Entonces ¿Cómo lo logramos Hermano? Es solamente A través Del Espíritu De Dios Porque aún La van A juzgar Y la van A criticar Estás Tonta Estás Tonto ¿Cómo lo puedes Perdonar Después de lo Que te hizo? Mira lo que Le hizo A tu hijo A tu hija A tu amigo A tu madre A tu padre Hermano Lo imperdonable Lo que usted Se puede imaginar Lo peor Que usted Se puede imaginar Porque el amor De Dios Hermano Es inagotable ¿Por qué razón? Cuando Cristo Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Aún dice En una ocasión En Lucas capítulo 10 Yo veía A Satanás Caer Del cielo Como un rayo O sea Él lo conoce Todo ¿Sabe por qué Él venía hermano Sanando a todo Enfermo? ¿Sabía? Él nunca le preguntaba A ver Déjame Voy a entrevistarte Antes de sanarte A ver Vamos a ver Ya pagaste Tus impuestos No Ok Bueno ya con ese No te puedo sanar Amas a tu padre Amas a tu No, no hermano Cristo no vino Pidiendo Él más bien Vino dando Por esta razón Porque Dios Sabe Que toda Toda persona Todos los errores Que cometemos Hay una Influencia Maligna Algunos Es más fuerte Si alguno De ustedes Viene de un Trasfondo De donde se Practicó la Brujería Y probablemente Hasta fue entregado Usted antes De haber nacido A Satanás Mismo en algún Mismo en algún Rito Está pesado Esto Pero Dios Sabe Que no fue Su culpa Qué interesante La culpabilidad Solamente aparece En una corte Es que Es que somos Probados Todos los Días Delante De mano Del gobierno De Dios Y es donde Nosotros Nos damos Cuenta Si somos Culpables O no Por causa De la palabra O por causa De la ley Del Señor Pero cuando Dios Ya nos Ama Y ya nos Ha perdonado Qué Culpabilidad Hay Aún en el Robachico Aún hermano En el Narco Aún hermano El que Cometió Adulterio Aún en lo Que usted Se puede Imaginar Porque Dios Sabe hermano Que fue Influenciado Por obra Maligna Por obra Satánica Porque ese Niño Antes No cometía Esos errores Porque era Inocente No había Culpabilidad No había Conciencia Del mal Si me Entiende Por eso Nosotros Hermanos Nos dice El apóstol Pablo Nuestra Lucha No es Contra Sangre No es Contra Carne O sea No es El hermano No es La persona No es Ni tu mamá Que te dijo Lo que te dijo Ni tu amigo O tu ex Que te dijo Lo que te dijo No es La lucha Contra Ellos Porque ellos En sí Hay bondad En su corazón Si todo Hubiera Estado bien En ellos Hermanos Su trasfondo Aún su Crianza Fueran Personas Muy diferentes A las que Son actualmente Pero para Nosotros Lograr Comprender Estas cosas Solamente A través Del amor De Dios Podemos Mirar Y nosotros Hacer a un lado Toda falta Toda tacha Al punto De decir Le perdono Pero aún así Es imposible Es imposible ¿Cómo es posible Que Dios Le haya perdonado Cada quien De nosotros Tenemos una Historia Negra Por lo menos Café O gris Todos Tenemos Aquí Pero fue Precisamente Por ese amor Inagotable Del Señor Pero hay De nosotros Si tomamos Ventaja De la bondad De Dios Porque Vienen Consecuencias Y luego Sigue diciendo Que Dios Los fortalezca Con poder En el ser Interior Esa palabra Me ha llamado Mucho la atención Poder ¿Qué es lo que Se le viene a la mente Cuando piensa En poder? Electricidad Cuando sale Del gimnasio Poder Porque ya puede Levantar más Es poder Pero cuando Vemos la palabra Poder Es simplemente En los momentos De su mayor Tristeza Porque usted Dice No puedo Aún el tener O no tener La habilidad Para hacer Las cosas En esa Debilidad Y el poder Es tener La capacidad Hermano Es una Guerra Mental A veces No se quiere Uno levantar En la mañana Hermano Para ir Al trabajo Y hay tantas Excusas Y tantas Razones Pero en el momento Que se levanto Si pude Si puedo Porque a su hijo Si le dice Mi hijo Usted si puede Mi hijo Cáise No estoy chillando Si puede Hacer Estas matemáticas Pero en cuanto A lo suyo Ay no No puedo Es ese poder Es la habilidad Para hacer Las cosas Aún Ese para Estar así Fuerte Hermano Si se puede Pero tiene Que vencer Aquello Llamado Flojera En su mente Que no le deja Ir al gimnasio Porque Porque no puede Ir a preguntarle A esa muchacha O ese muchacho Porque aquí Hay una debilidad Si me entiende No más Que hay extremos Porque si no es De la voluntad De Dios Ni se meta Y luego dice Los fortalezca Y Pablo está Deseando Que se han Fortalecido Los hermanos Con poder En el ser Interior Porque hermano El poder No es externo El poder Es interno Es mental Y luego dice Por medio De su espíritu De donde viene Ese poder Porque tenemos A una fuente Inagotable Como ejemplo Que dijo En una ocasión En el mundo Tendréis Aflicción Más tengan Confianza Porque yo He vencido Al mundo ¿Y qué quiere decir Eso? Es fácil El Señor Está diciendo Yo pasé Las mismas Aflicciones Y peores Que ustedes Y yo vencí ¿Y sabe Que tienen La capacidad De ustedes Hacer? Vencer Si yo lo hice Ustedes también Lo pueden hacer Eso es lo que es Entonces hermano Como siervos De Dios Como cristianos Cuando ignoramos Estas cosas Hay excusa Pero cuando no Entonces ¿Por qué Tanto pretexto? Y luego dice 17 Entonces Cristo Habitará En el corazón De ustedes ¿Cuándo hermano? Cuando seamos Fortalecidos Según el versículo Anterior Con ese poder Entonces Cristo Habitará En el corazón De ustedes O en la mente O en todo su ser A medida Que confíen En Él ¿Qué es esa medida? Otra vez Vuelve a aparecer Esa palabra Medida Como que Yo no Pues a Él Le voy a permitir Dos pies Nada más Que me controle Y lo demás Soy yo Nada más Tanto así Le voy a permitir A Dios Que Él gobierne Mi vida Pero nada más Si lo de Él Es inagotable ¿Por qué Nosotros Lo limitamos Sabiendo Que si lo dejamos A Él operar Todas las cosas Nos ayudan A bien Es que nosotros Queremos Queremos tratar A Dios Así como Hacemos tratos Entre nosotros Mira te hago Tanto trabajo Pero te voy a cobrar Tanto Y con Dios No podemos Él es dueño De todas las cosas Sin Él Nada podemos Hacer Entonces No podemos Hacer tratos Lo único Que nos corresponde A nosotros Literalmente Es esto Heme aquí Señor Para hacer Tu voluntad Es Humillarnos Ante Él Y en esa Humillación Ahora sí El trabajo Que Él quiso Hacer con Adán Eva Guiarlos Dirigirlos Advertirlos Cuando llegaba El peligro Pero cuando Nosotros Escuchamos Su voz Cuando Él No es El dueño Nosotros Vivimos Para nosotros Mimos Y ahí Venimos Los domingos Ay Señor Ay Señor Me imagino Que el Señor Trae Plogas En los oídos Está esperando Que nos Callemos Para poder Hablarnos Una vez Más Y luego Dice Cristo Va a tener El corazón De ustedes A medida Y ahí Le va Lo que Sigue A medida Que confíen En Él Sabe Que está Diciendo Esto Es nuestra Responsabilidad Nosotros Somos La válvula Mi corazón Es la válvula De fe Que yo voy A permitir Que Él Penetre Y Él Haga lo Que Él Quiera En mi Vida Y a A través De mí No sería Mejor Porque vamos A la escuela Todos Porque fuimos A la escuela Para ser Formados Educacionalmente Si Cristo Hubiera sido Nuestro maestro Desde que Estamos en más Que Él hubiera sido Nuestro papá Biológico Imagínese Que tremendos Hombres y mujeres No fuéramos Y resulta Que eso es lo que Quiere hacer Dios Y ha querido hacer Dios Pero los tercos Pero los tercos Y los duros De corazón Somos nosotros Porque ignoramos Esta palabra Y el poder De Dios No hermano Es que No yo soy El papá De mis hijos No Por eso Él Ha depositado En usted Su gloria Para que usted Le instruya A sus hijos Del problema Cuando no lo Hacemos Ahí están Los resultados De quienes Son nuestros hijos Esta es Mi responsabilidad A medida que Confíen en Él Echarán raíces Profundas En que cosa Fíjese En el amor De Dios Y ellas Los mantendrán Fuertes Que lo va a mantener Fuertes Esas raíces Arraigados Y fundados En amor Y ahorita Vamos a mirar Ya para terminar A que se refiere esto 18 Espero que puedan Comprender Como corresponde A todo el pueblo De Dios Fíjese Corresponde A todo el pueblo De Dios Eso nos está dando A nosotros La responsabilidad Corresponde A todo el pueblo De Dios Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es su amor O sea hermano En vez de andar Buscando todos Los dones Del Espíritu Ah porque quiero Que Dios me use Lo que debemos De enfocarnos Hermano Es buscar su presencia Señor Enseñame tu amor Necesito amar Señor Enseñame Padre Porque yo entiendo Que ese es el fundamento De mis raíces Para nunca Jamás caer Y es que fundados En ese amor Hermano No va a haber Preocupación Porque bien lo dice En el capítulo 4 En la carta Que escribió Juan El apóstol El apóstol amado En el amor Perfecto De Dios No hay Temor Desde niños Nos dimos cuenta Cuando teníamos Miedo De cualquier cosa Que apagaban La luz O cualquier cosa O de repente Que andamos En el centro De compra De repente Cuando falta ¿Quién hermanos? Ay Cuando estábamos Chiquitos Que es lo primero Que decimos Mamá Papá Ya somos Enseñados Desde que éramos Pequeños A clamar Decía nuestra hermana Era un maestro Hermano Trejo Abba Padre Papacito Papá Porque ahí está Que hermano La fuente Eterna Del amor Inagotable Y donde está El Espíritu De Dios O sea Dios mismo Ahí hay libertad ¿Libertad de qué hermano? Libertad de todo No voy a tener miedo Porque no va a existir Ese temor Porque soy libre Del temor En su presencia En el amor De Dios Pero cuando ando Descuidado Y camino ajeno De la vida De Dios Por eso hay Consecuencias Y no ¿Sabe qué? Como quisiera decir Ni se queje Ni nos quejemos Es el producto De lo que nosotros Mismos hemos Sembrado Y luego dice Ellas Estas raíces Los mantendrán Fuertes Versículo 18 Espero que puedan Comprender Amén Espero que puedan Comprender Como corresponde A todo el pueblo De Dios Otra vez Dice hermano Esto nos corresponde Esta es nuestra Responsabilidad Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Cuán profundo Sobre todas Las cosas Que entendamos Y conozcamos El amor De Dios Es mi deseo Que experimente Dice el 19 El amor De Cristo Aun cuando Es demasiado Grande Para comprenderlo Todo Porque prácticamente Está diciendo Es imposible Pero sabe Pero sabe que Eso es lo que Nosotros le vamos A tirar Un día Pronto hermano Lo vamos A entender Todo Pero mientras Porque no Porque un rico O un millonario No se conforma Con migajas O con cualquier cosa Sabe porque Llegaron a esa posición Aunque anda Haciendo cosas Ilegales Porque anda Buscando el crecimiento El desarrollo El engrandecimiento Esa es la naturaleza Del hombre Porque venimos De Dios mismo Pero cuando Somos conformistas O tenemos Esa mente pobre No yo así soy No así eran Mis padres Eso no es De Dios La abundancia La grandeza Hermano La exaltación Es del hombre Pero ahora Hemos entendido Que sin el Señor Nunca vamos A lograr ser Quien somos Diseñados Para ser Por eso siempre Vamos a vivir En humildad Reconociendo Que sin el Es imposible Ser quien soy Yo en este momento Y ya vamos Terminando Entonces dice Serán completos Cuantos de nosotros Quisiéramos decir Estoy completo No me falta nada Sabe que una persona Hermano Que está plenamente Enamorada De alguien Dice No me falta nada Él es mi príncipe Estoy hablando A nivel humano Esa es mi reina No me falta nada Vamos a vivir De puro amor Aunque son Pues pura fantasía Hermano Pero uno lo vive Y lo siente Wow Se siente completo Cuando encuentra Esa persona Hermano Que lo separe Que bonito Poder vivir Hermano Imagínense Un matrimonio Así Wow Imagínense Un noviazgo Así No un noviazgo Que ande buscando Que ande buscando Lo mismo propio Ah es porque Quiero estar con ella O porque Mira no hombre El trabajo que tiene La trocota que tiene No yo quiero estar Con él No eso se llama Egoísmo Lo estás haciendo Por tu propio bien El amor Lo hace Por la persona Le voy a decir una cosa Hermano Aún de novios El amor Lo que lo va a hacer Si es necesario Dejarla Por un tiempo Porque yo miro Como estoy No se está concentrando En sus estudios Yo estoy siendo Yo soy el objeto De decirle Sabes que mija He estado mirando En una madurez Yo quiero que seas Esta persona En tus estudios Así, así, así Es un ejemplo Nada más Vamos a dejar De vernos Hermano Aunque le arda Su corazón Y aún Temor De que alguien Se la vaya a ganar No porque Si hay un verdadero amor Sabe que va a ser El amor Da No anda No anda pidiendo El amor El amor da Si no estudia La vida de Dios En general En la Biblia Da Dios da Aún de tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su hijo Inigénito Todo lo da Hermano Cuando él lo hizo Salió de él mismo Lo da Esa es la esencia Del amor Es dar Por eso cuando Andamos buscando Nuestro propio bien Y que yo que Hermano Es el vocabulario Yo y que yo que Hermano Es un vocabulario Egoísta Si Ya voy a terminar Voy a terminar Póngase sobre Sus pies Por favor Si me están Entendiendo Aun cuando es demasiado Grande Versículo 19 Para comprenderlo Todo Entonces serán Completos O sea le está Hablando allá A los hijos De Dios A los hermanos Entonces serán Completos Con toda La plenitud De la vida Y el poder O sea esa habilidad Que proviene De Dios Y la base De todo es que Dice el principio El versículo Es el amor De Dios Si algo Vamos a buscar Hermano Sobre todas Las cosas Es ese amor De Dios Y ese amor De no más Pasar Ay no más Con él Ay acorrucado Ya no voy a trabajar No, 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 no Porque usted tiene tanto que dar En eso Usted va a demostrar ese amor de Dios Aún en dar Porque el padre de familia Porque se levanta Aunque esté enfermo Porque la madre de familia Se levanta Y se va a trabajar Aunque esté enferma Porque eso es lo que ama A los suyos Aunque vaya tosiendo Hasta escupiendo sangre No, 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 no Ya se anda cayendo No, amigo Tengo que ir a trabajar Unos, algunos hermanos Es más bien Avaricia Y mucho cuidado Mucho cuidado Pero aún hermanos Si el amor de Dios Nos llena todo Mejor quédese dormido Descanse Dios va a suplir Todas sus necesidades De acuerdo a sus Riquezas Que Él tiene En la gloria O sea No le va a faltar Y luego dice Veinte Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso Imaginarnos Ya que nos fascinan Las sorpresas Las sorpresas Hermanos Son la imaginación De alguien Yo me acuerdo Cuando hice Que hicieron los No se sorprendieron A mi esposa A mí A mis hijos Cuando cumplimos Diez años Aquí de pastores Ni me imaginaban Quien fue Se encargó De todo esto Las ideas Dios los bendiga Pero es la creatividad Pero sabe De dónde vino Aquello Porque Dios Si es quien Deposita Yo necesito Que los honren Que los amen Para que ellos Vean Así me sentí Yo entonces Algo funcionó Yo no dejaba De llorar Fue maravilloso Y ese es un ejemplo Nada más Las sorpresas Es creatividad Y luego dice Luke Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos Pedir Versículo 20 O incluso Imaginarnos Mediante Su gran poder Ahora ya no habla Del poder humano Ahora habla del poder De la habilidad De Dios Y lo dice Que actúa O se mueve O se desarrolla O vive En ustedes Quiere decir esto Hermano Que es la abundancia Del amor Y del Espíritu De Dios Si el Espíritu Vive en mí Entonces ¿Por qué va a haber Necesidad en mí? Y si la hay ¿Será que Él Me está probando Mi fe? O yo no sé Pienso que Nuestras oraciones Ya no deben De estar De estar pidiendo Hermano Honestamente Más bien Sabe que Es nuestra oración Siempre Alabarle Glorificar Glorificarle Engrandecerle En gratitud Gracias Padre Gracias Que eso salga De nuestros labios Señor Me está faltando Para la renta Otra vez Arregla tus finanzas Más bien Ya te di la sabiduría Y luego Y luego el 30 Y el 21 Con eso termino O sea Pablo Después de escribir Estas cosas Estaba bien Inspirado Y de repente Ya terminó Y dijo esto Gloria a Él En la iglesia En Cristo Jesús Por todas Las generaciones Y luego dice Desde hoy Y para siempre Amén Porque Él ya estaba Mirando hermano A través del Espíritu Porque el Espíritu Dios sabía Cómo Él iba a bendecir A los que veníamos Después Wow Qué bonito Y créame Que me faltó En la forma Que yo lo estoy Recibiendo hermano Porque es Es torpe uno Para hablar Y se le olvidan Las cosas Pero espero Que hayamos entendido Vamos a apreciar Ese amor de Dios Dejarlo Que Él fluya En nosotros No deje que las cosas Sean hermano Una distracción Para usted Que Él sea el enfoque Ya si Hasta ahorita La ha regado No la vuelva A regar otra vez Deje que Dios Dirija sus pasos Si me entiende Que fe Ay Señor Amado Deja que Él Dirija sus pasos O más bien Dejemos que Él Dirija nuestros pasos Nos conviene Un día Pronto Vamos a morir Todos Que cuenta Le vamos a dar A Él Gracias Semana Estando Grande es el amor De Dios Que mi vida Él transformó Por amor Y por ese amor De Dios Salvo soy Salvo soy Salvo soy Salvo soy Salvo soy Nadie pudo amarme a mí Ni entender Ni entender lo que había en mí Solo por el amor de Dios Soy